El Máster de Acceso, y en concreto el de la Universidad de Navarra, les va a dar por un lado una formación técnica con un enfoque práctico muy bueno, una formación complementaria en habilidades, y además les va a facilitar el acceso a unas prácticas en despachos, lo que hace que tengan una formación integral muy buena y muy enfocada al ejercicio de la abogacía en un despacho. Es una relación doble, por un lado nosotros recibimos abogados o jóvenes licenciados todos los años de la Universidad de Navarra, especialmente bien preparados, y por otro lado algunos socios y abogados del despacho dan clase en los másteres de la Universidad de Navarra. A más calidad de profesores, más calidad del máster, alumnos mejores formados, más capacidad de acceder a puestos de trabajo y a puestos mejores en despachos o en la empresa. Una idea genial, genial, porque nosotros nos hemos formado como abogados, nos dedicamos al ejercicio de la profesión, pero no por eso tenemos que saber dar clases. Y tener gente que nos pueda decir cómo dar clases y que la gente aprenda de nuestros conocimientos me parece una idea magnífica. Completarlo con un máster de especialidad yo creo que es muy interesante, bien sea en su vertiente fiscal o en su vertiente de asesoridad de empresa, asesoramiento de empresa, yo creo que es hasta necesario también, creo que es una buena idea que con un esfuerzo suplementario el alumno pueda tener el máster de asesor de la Universidad el necesario para acceder a la profesión y además pueda tener un conocimiento mucho más específico e intenso de una especialidad que ya inicialmente él quiere practicar. Entonces me parece una gran idea, yo creo que aporta muchísimo, yo creo que es un plus muy valioso para las personas que después van a elegir dónde quieren trabajar. Es fundamental el fiscal en el mundo de la empresa, hay que saber, aunque no te dediques al fiscal, tener conocimientos básicos de fiscal y para el que se dedica a la negociación de operaciones y demás y para un fiscalista también tener la visión del derecho, o sea que es muy útil. Porque nosotros necesitamos abogados muy centrados en el mundo de la empresa, entonces si recibimos abogados con praxis, por ejemplo en procesal y no en el mundo de la empresa, pues no van a a sacarle provecho como le sacaríamos si están especializados en ese tipo de materias. El método principal de enseñanza del IES es el conocido método del caso. No todas las universidades o escuelas de negocio utilizan el método del caso de la misma manera. En el IES pensamos que el objetivo principal del método del caso no solo es, pero que también la adquisición de conocimientos por parte de nuestros alumnos, sino es ejercitarles, desarrollarles como altos directivos. Para eso el método del caso lo que hace es centrarse en la resolución de problemas. Todo profesional, en este caso los profesionales del derecho, tienen que ejercitarse, tienen que desarrollarse, tienen que adquirir un montón de habilidades en cómo mejorar sus organizaciones, pero sobre todo cómo ayudar a resolver los problemas que se generan dentro de sus organizaciones. Nosotros lo que creemos es que es importante el conocimiento, por supuesto, somos abogados, tenemos que saber derecho, pero también, y así lo establece la ley de acceso y su reglamento, las competencias, las habilidades que son imprescindibles para que un abogado pueda prosperar en una firma como la nuestra. Saber negociar, saber hacer presentaciones, saber dirigir equipos cuando se es un poco más senior, un montón de habilidades y de competencias, perdón, no estrictamente jurídicas, pero que también son importantes. Y la componente internacional pues también nos parece imprescindible. El Máster de Acceso de la Universidad de Navarra nos parece un programa muy completo en el que se ha tenido en cuenta el feedback recibido de los despachos, en el que está muy orientado al ejercicio de la abogacía en los despachos y que va a preparar abogados del futuro. Hemos visto un trabajo muy eficiente, muy codo con codo con los despachos, que eso es algo que al final es bueno para las dos partes y también para la tercera, para los alumnos. Yo creo que es, bueno, un poco buscando como siempre la excelencia, coincidiendo además con la idea de nuestra firma. El esmero y el cuidado con el que habéis planificado tanto los contenidos como la estructuración de las clases, el planteamiento de las prácticas, yo creo que todo pues está enfocado de una manera que es muy atractiva para lo que son las organizaciones o los ámbitos profesionales, pero que sin duda yo creo que para los alumnos va a ser pues bastante interesante a la hora de querer estudiar con vosotros.